Ok chicos, vean todos los sabores de papitas que vamos a probar hoy Espero que le vayas dando like al video, ok? Porque esto me llevó mucho trabajo, anduve recorriendo toda Argentina Para encontrar todos los sabores posibles de papitas Así que dale like al video y vamos a empezar Primero te voy a mostrar todos los sabores que compramos Y luego los vamos a abrir, los vamos a probar Y luego vamos a decir cuáles son los mejores y cuáles son los peores, ok? Vamos a empezar Uno de los sabores más interesantes es Panchitos Pero los panchitos aquí son hot dogs Y se ve como calchichita, pan Ahorita los vamos a probar Tenemos estos doritos 3D que aquí se llaman Mega tuve queso Tenemos esta sabrita sabor jalapeño y queso What? What? Tenemos unos pequeños chetos Sabritas mostaza suave Este sabor nunca lo había visto Tenemos sabritas sin sal Este tampoco lo había visto jamás Otro muy interesante que hemos visto versiones de esto pero nunca en sabritas Papa gratinada con panceta La panceta aquí en Argentina es tocino Pa' que sepan, ok? Entonces esto es papa con quesito y tocino Este sabor lo hemos visto en otras partes pero aquí la pizza es algo increíble Así que compré estas saladix sabor pizza Tenemos unos twistos, he probado los de jamón serrano y son deliciosos Pero estos de queso no los he probado así que vamos a descubrir que tal están Y tenemos unas Pringles sabor jamón serrano Hemos probado el jamón serrano en otras partes pero nunca en unas Pringles Así que es hora de descubrir si es cierto o no que saben chido Ahora llegó la parte divertida del video en el que vamos a probar un buen de sabores de papitas Estoy emocionado Vamos a ver cuáles son las mejores, cuáles son las peores Y luego tú vas a ser juez junto conmigo y mis jueces mentales Porque tengo unos jueces en la cabeza que siempre están discutiendo Y que no, esto sabe más chido, no, esto sabe más chido Está raro, pero gracias por acompañarme en este proceso tan extraño Pero bueno, vamos a empezar Me da mucha curiosidad Yo quiero saber si, si, qué pedo Ok, huelen a papitas Wow, cero sal Saben a papa Ok, o sea, no es como que voy a decir wow Porque saben a papa sin sal, también Es una buena opción para la gente que no puede comer tanta sal o que no le gusta tanto la sal Muy bien Vamos a probar estas Uh, ala Si huele a, estos si huelen bastante a queso con tocino Me recuerda a las sabritas de queso que alguna vez existieron en México Aquí viene el dibujito La papita con cremita, con quesito y panceta Saben más a queso que otra cosa No está nada mal, pero saben más a queso que a tocino y papa Bueno, son papas, tienen que saber a papa Ok, ok Estas son de las más interesantes Jalapeño y queso Hay unas chips que creo que saben a esto Oh, ok No manches Creo que este sabor va a ser uno de mis preferidos No m****nes Nunca, nunca en la historia de los videos de papitas Me habían tocado unas que picaran Solo en México pican las papitas En todas partes es un juego de s****dos Solo están haciendo el ridículo Pero Argentina me acaba de probar Que si pueden hacer papitas que pican De verdad pican ¡Qué delicia! Y saben a queso Y saben a jalapeño De verdad No manches No manches No manches No manches ¡Wow! Creo que estas son de mis favoritas De muchos capítulos ¡Exhijo! Esto no en ninguna campaña ni nada De verdad me gustaría que pongan al Twitter de Sabritas Y le dijeran ¡Por favor! ¡Pon este sabor en México! Están increíblemente deliciosas Quiero que veas el dibujito Es un chile Jalapeño Relleno de quesito No te pases Estoy traumado con esto Mañana voy a ir a comprar más de estas Para llevarlas a México Porque son deliciosas Huelen deliciosas Y estoy enchilado de verdad Y eso me emociona Mucho, mucho, mucho Gracias Ok, vamos a probar los chetitos Ay, huelen mucho a queso Huelen mucho más a queso que trochetos Saben muy diferente a los chetos de México Saben como a parmesano No sé, me imagino que usan otros tipos de quesos Y los hacen en diferentes lugares Están buenos Son mucho más pequeños Y mucho más crujientes Muy bien Vamos a probar los sabores hot dogs Aquí viene el hot dog Panchito Y vean Aquí vienen como Creo que tienen forma de hocho Vamos a ver si es cierto ¿Qué? Efectivamente Tiene forma de hot dog Es muy adorable Vean esto Ve eso Ve esto Es muy adorable Es un hot dogcito Es el hot dogcito más pequeño del mundo Es muy pequeñito y adorable Ok, su forma y su diseño Diseño aerodinámico Ya nos sorprendió Se ganó nuestros corazones Ahora vamos a probarlo A ver si de verdad sabe a hocho Casi me atraganto de la impresión Sabe a hot dog De verdad sabe a hot dog Esto sabe a hot dog ¿Qué? Sabe a mostaza, mayonesa, catsup Sabe a salchicha, sabe a pan ¿Cómo lo lograron? Vamos a probar estas Que son sabor mostaza suave Para mí la mostaza fuerte o picante Es la francesa La que nosotros comemos en México es suave Es tan suave que no sabe Que no sabe a mostaza Sabe raro Estas no me gustaron tanto Vamos a probar los Megatubes A ver Están bien pero no saben nada a queso Además aquí tienen forma como de cilindro Y no tienen nada de forma de cilindro Son como chicharrones rotos Ahora siguen estas que son sabor pizza Que llaman saladix Snacks No Si tienen el saborcito Pero no son lo mejor No me sorprendieron tanto Llegó la hora de las Pringles Sabor jamón serrano Ay no Que perro asco Saben horrible No sé No sé que saben Pero no saben a jamón serrano Estas tienen la barra muy arriba Porque las de jamón son muy deliciosas Me encantaron Nos hemos comido como tres bolsas Pero las de queso no las hemos probado Así que vamos a ver que tal Dios Cristo Es que esto literal son pedacitos de pan Tostado Que rico Pero no manches Muy menos Bueno chicos Ahora viene la parte más difícil Y más dolorosa Muchas papitas hicieron su mayor esfuerzo Por ser las más deliciosas Y ahora A ti y a mí nos toca ser los jueces De esta competencia Y tú ya tuviste la oportunidad De decidir Tomar puntos en cuenta Y ver cuáles se te antojaban más Y yo también las tuve que probar Y ahora vamos a decidir Cuáles fueron las mejores Y las peores Vamos a empezar como siempre Con las peores El peor sabor De papitas fue Esto No sé qué era esto No sé qué intentaron hacer Sabía a cartón con sal Esto no es jamón serrano Muy mal Muy mal Tengo que hacer una mención honorífica A estas papitas Que salen a carne asada Ya se acabaron Pero Dios Son perfectas Saben a carne esa de verdad Pero bueno Ahora vamos con nuestro bronce Nuestro bronce son Los twistos Son muy buenos Saben a queso de verdad Del chocho Nuestra plata Que pudo haber sido también oro Pero el oro es el oro En segundo lugar Tenemos a Los panchos de saladix Wow Tienen forma de hot dog Y saben a hot dog Son casi un hot dog Muy bien Y después de sorprendernos De casi llevarnos a las lágrimas Con su interpretación Y su sabor El ganador indiscutible De esta batalla Sabrit Ah no No tú no Me equivoqué Me equivoqué de bolsa Porque son del mismo color Pero son estas Jalapeño Y queso Son increíblemente Deliciosas Huelen rico Saben rico Pican de verdad Es un sabor Que nunca había probado Me encantaron Increíble Bravo 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 Pero bueno chicos Díganme en los comentarios ¿Cuáles se les atocan más? Si eres de Argentina Dime Por favor en los comentarios Espero que le puedas dar like Vamos a tratar de pasar los 40 mil likes ¿Creen que se pueda? Yo digo que si se puede Vamos a intentarlo ¿No? Si se puede Hay que tener fe Pero bueno chicos Nos vemos en el próximo video En los comentarios también Me gustaría que me digan Cuando vayas a un país Prueba esta cosa Cuando vayas a este país Prueba esta cosa Entonces en los comentarios Díganme Ve a este país y prueba esto Ve a este país y prueba esto O haz un día comiendo esto Me gustaría saberlo Pero este fue un gran video Me encantaron casi todas las papas Estuvo muy delicioso Nos vemos en el próximo Bye Y que es todo un campeón Yo pensé que cuando llegara este día Lloraría Pero no pude evitar el sonreír Porque estás bien